Bienvenides a Abrillar. Hoy nos toca hormonización para la feminización. Y la primera pregunta que se deben estar haciendo es, si empiezo un tratamiento de hormonización con estrógenos, ¿cuándo empiezo a ver los cambios físicos? Los primeros tres meses vas a notar que se redistribuye la grasa corporal, que disminuye la masa muscular, que la piel se pone más fina, más suave, menos grasa y que empieza el crecimiento mamario. De este último cambio es importante que sepas que no se va a ir por más que suspendas las hormonas. A los seis meses vas a empezar a ver la disminución del vello corporal y recién para los dos o tres años va a llegar al máximo el crecimiento mamario, la redistribución de la grasa corporal y la masa muscular y la disminución del vello corporal. Una de las cosas que pueden llegar a pasar son cambios de humor y también está bueno saber que los huesos de la cara y la altura no cambian. ¿Por qué no se pueden usar anticonceptivos? Atención, amichis. Los anticonceptivos aumentan más de seis veces el riesgo de trombosis venosa que los estrógenos naturales. Además, aumentan el riesgo de tener problemas en el corazón como infartos o ACV y aumentan el colesterol. Los tratamientos hormonales más seguros son con estrógenos naturales y bloqueadores de testosterona. Y si empezás el tratamiento tenés que hacerte controles frecuentes el primer año y luego cada seis meses. Esto te va a servir para detectar algún problema y luego poder consultarlo. Así que estar atentas para una transición cuidada.